Darío Noticias Este lunes el Pleno de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Integrada por distintos sectores respaldó la decisión de retornar al país del director de Radio Darío, Aníbal Toruño Girón y del comentarista político Jaime Arellano. Toruño, quien arribó al país en compañía de Jaime Arellano el pasado jueves 29 de agosto tras permanecer casi un año en el exilio debido a las amenazas de cárcel y muerte ejecutadas por operadores andinistas en León agradeció a la Alianza Cívica el respaldo mostrado a su ingreso a Nicaragua. Agradecerle infinitamente, me siento en casa, me siento fuerte, me siento seguro de lo que estamos haciendo queda mucho por hacer. Creo que estemos claros que la unidad es fundamental hagan todo lo que sea necesario por abrazar. El retorno al país del director de Radio Darío está marcado en un trabajo por una prensa libre que garantice un país con principios, democracia y libertad de expresión. Su regreso fue saludado por el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan. Toruño además dijo a los integrantes de la Alianza Cívica que continúa creyendo en el fortalecimiento de la organización porque uno de los objetivos de Daniel Ortega es que no existan en el país instituciones creíbles. Agradecer con humildad y sencillez el gesto de venir a este seno de la Alianza. Siempre he sido creyente que es importante que la Alianza se fortalezca y que uno de los objetivos de Daniel Ortega es que no hubiesen instituciones como la Alianza. Tanto Aníbal Toruño como Jaime Arellano continuarán en el país desarrollando una agenda para intercambiar reflexiones con distintos sectores de Nicaragua.